Hola, antes de iniciar este vídeo, lo que pasa es que por alguna razón la capturadora de vídeo no me captura el audio así que este vídeo no tiene el audio del juego así que perdón si está demasiado sincronizado todo, está un poco desfasado el vídeo del juego o si en ocasiones, bueno, en todo el juego no se escuchan los sonidos del juego en sí porque no está, no se grabó, solamente se grabó el vídeo así que eso, para que sepan supongo hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más y en esta ocasión vamos a seguir con The Rome Dream estuve un poco alejado de las partidas o de subir vídeos porque honestamente me da flojera así que, pues eso, así que vamos a seguir no estoy seguro pero creo que esta parte la había pasado pero se perdió el progreso porque pues no lo sé correctamente o no me acuerdo realmente ese es el problema con no subir vídeos muy constantes que eventualmente se me olvida qué es lo que hice o qué pasó o qué es lo que tengo que hacer pero no era aquí o si no, si era aquí porque aquí no he hecho nada absolutamente no necesito nada a ver aquí falta una pieza creo que falta algo en la vareta en serio no me digo si me acabo de dar cuenta bueno y acá abajo tenemos una llave a ver qué nos dice las pistas en el segundo punto hay un pequeño cofre no, creo que será este cualquiera diría que se hubiera abierto bueno también se abre por arriba y en el cual hay una bailarina y tenemos una llave que eso seguramente se debe poner ok en algún lugar para seguramente es para hacer bailar la bailarina a ver que tenemos aquí ya está en la caja se puede girar se puede girar a ver tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí no, tú no ajá uh ahí va la llave ¿te imaginan tener una caja de música así? jje en el cual tengas que colocar o hacer todas tus cosas para que funcione Sería interesante Y creo que cualquier niño o persona Que tenga una caja musical A la verga que se joda la caja Creo que tengo que hacer que Llegue Al centro Eso fue eso más fácil de lo que espero Bien Ok Y que Podría poner la llave Bueno parece que no No, creo que no Ya, en la caja me parece mucho que No hay nada más que hacer O tal vez sí Noop Definitivamente noop A ver, aquí no hay nada Acá creo que tampoco Noop Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Lo único que En lo que se puede hacer algo Es aquí Y Claramente falta una pieza ¿Se refiere a esto? Es una figura en el lateral de la caja de oro No sé si se referirá a esa O que Lo que se ve algo más hay En la bailarina Seguramente es otra bailarina Porque Ahí hay un espacio Y seguramente Tienen Que No creo que esto sea algo así No Ah, pero si la otra bailarina está acá O sea La otra Cosa está aquí Ah, pero esa es una llave Y seguramente para abrirla Hay algo que hacer Bueno, de hecho también falta una pieza Creo que No hay nada más aquí Me parece mucho que no hay nada más ahí Y aquí también vi todo Acá creo que falta más Rayo, se me da la idea Me parece mucho que aquí En esta otra habitación Hay más cosas que Eh 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 Ver Bueno, tenemos esto Que obviamente Ya lo vimos Tenemos aquí Hay algo No, aquí ya saqué todo Bueno Bueno, eso ya se rompió No, no hay nada más No hay nada más Sallos Mi capacidad observativa Se está disminuyendo A ver A ver Obviamente algo De haber aquí abajo Y Algo más Hay Aquí Pero ni la tapa Ni la otra Y dice que hay una Esto es lo único Que no he visto Pero no se puede abrir Ni nada Y me dice La pista Es una figura Era el lateral De la caja de oro Que caja de oro Esta no es de oro Es de madera Lo único que se puede decir Que es de oro Es esta Y pues En ninguno De los dos laterales Hay algo ¿Por qué no puedo acercar si no se puede hacer nada? Tal vez algo se puede hacer No sigue en el pie En la mano Sacarla No se puede sacar tampoco Tal vez aquí abajo Hay algo No ¿Qué pasa si vuelvo a utilizar La llave aquí? Parece que nada No 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 Gracias por ver el video. Tal vez debería haber algo como esto. Creo que falta algo en esta boleta. No me digas. No me digas. Dice figurilla en la caja de oro. ¿Qué figurilla en qué caja de oro si estás de madera? Bueno, no en su totalidad. Pero gran parte es de madera, yo diría. Oh, espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Creo que sí hay una caja de oro arriba. De hecho, sí hay quien yo, ¿qué soy? Figurilla, 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 figurilla. Oh, sí es cierto. Uh, no lo había visto. Uh, pillamos algo. Eso es lo que pasa cuando uno no juega hace rato un juego de este tipo. Que hay cosas que no viste o viste en su momento, pero luego no te acuerdas y así. Así que ahora... Nos acercamos aquí y colocamos a otra figurilla. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Cierto! No, aquí. Ahí va. No. Ya que no puede pasar para allá. Va a estar en un círculo eterno. Inicio. ¿Cómo hago que llegue ahí? Quizás ahí. Puede ser, puede ser. Uh, lo logramos. Y ahora... Uh, ahí tenemos la pieza faltante. Una gema. Nice. Gracias, señorita, por entregarnos nuestra gema. Señorita bailarina. Así que ahora, obviamente, esto tiene que ir aquí. Y vamos a empezar el juego. Entonces, todo el borde de color azul. Pum, pum. No sé qué nos dará. Más aquí, creo que hasta la esquina de color azul. Tut, tut, tut. Y pues no nos da nada. Oh, sí nos dio algo. Más oro, en realidad. Y otras piezas más. Todo tiene cosas y secretos ocultos en este juego, eh. A ver. Asumo que ahora hemos de hacer eso. Y que por lo visto es intercalado. O sea que rojo, azul, así, sucesivamente. Así que tú serías azul, tú serías azul, tú serías azul, azul, azul y azul. Y luego, en el centro, tendríamos estos azules y azules. Pum. Creo que me equivoqué. A ver, azul, 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 azul. Azul, azul y azul. Pues, sí. Ah, sí es cierto. Azul y azul. Ahí está la cosa. Ahora sí, ahora sí. Yo me había equivocado. Oh. ¿Y ahora qué? Bien. Ni idea. ¿Qué se supone tengo que formar aquí? ¿Un buitre? ¿O algo que medianamente se parezca a algo? Bueno, creo que eso podría, creo que eso podría tener sentido. Oh, ya entendí, ya entendí. Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, creo que solo es un tema de perspectiva, ¿no? A ver. Oh, ahí está. Y tenemos una llave. Una llave con un símbolo de pájaro. ¿Ok? La cual no tengo ni la más mínima idea de dónde se ocupa. De hecho, no he visto una cerradura. Ah. Boom. ¿En serio? No me digas si es una escuilla. ¿En serio? Una especie de cristal y te puedo romper. ¿Cómo lo hice con el otro? No lo creo. ¿Dónde? 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 En realidad no me acuerdo haber visto en algún lugar una cerradura en la cual dije, oh, voy a utilizar una llave. Pero no tengo una llave. Debe ser en esta habitación. ¿Qué dice? ¿Deberías investigar el armario metálico en la pila de la sala principal? ¿Ok? ¿Qué armario metálico? Dice pila, ¿cierto? ¿En el pilar? ¿Este? Oh, miren. Miren, miren que sí funciona. ¿Dónde está? Ahí está. Oh, ya. ¿Eh? ¿Solo es eso? ¿Es como para dar corriente o algo? Bueno, no exactamente. Era para botar una jaula llena de buitres. No, no, no. Creo que se llaman hurracas. Y una de ellas se fue. Ah. Bueno. ¿Solo fue para sacar una hurraca? Sí, solo fue para eso. ¿Dónde? Ok. Entonces supongo que tendremos que seguirla. Claro. Oh, vaya. Que rebuscado. Con la duración de la campana se va a romper esa parte. En mi opinión me parece muy rebuscado todo eso. Pero bueno. Este video lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado este capítulo. Algo que no me acuerdo porque hace rato que no lo grabo. Si fuese el caso, déjenme su like que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de video. Suscríbanse a mi canal que subió casi siempre. Casi siempre porque ya no es tan constante. Y eso. Ah, por cierto. Por aquí les voy a estar dejando un video. Por aquí creo que está mi canal. Que hace rato que no me acuerdo. Sí. Por aquí les voy a dejar mi canal. Y por acá, a este otro lado, les voy a dejar un video sugerido con relación a cualquier cosa que esté dentro de mi canal. O quizás dentro de algún videojuego. Y sin más que decirles. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, que estén bien.